La conocí una mañana, en una fiesta de enero, en una fiesta de enero, la conocí una mañana. Bueno, siempre cuando llega la Navidad, Plenialo y se presenten. ¿Cómo surge este tema? ¿Cómo surge el tema? Bueno, llegó la Navidad. De verdad que para mí es una alegría poder contar con estos excelentes artistas que es como NG2, Julio César, Juanchi de San Juan Habana y los muchachos de Plenialo. Estamos haciendo una música positiva para alegrar al pueblo puertorriqueño, darle ese espíritu navideño que necesitamos para fortalecernos y seguir hacia adelante, hacia el 2017 y hacia el futuro. ¿Cómo surge que todos se unan en esta canción? Bueno, Iván nos invita. Iván invita, pues hay que decir que sí. Eso no tiene otra respuesta, ¿no? Yo había trabajado antes, produjo un disco incluso para Julio, la Navidad antes pasada, escrito también para NG2 y no había trabajado nunca con Plenialo. Entonces, como ya nosotros tenemos ya esa camaradería musical ampliada ahora con Plenialo, que es un grupo de los más progresivos, de los más adelante en lo que es La Plena, que fusiona mucho, que también nosotros hacemos muchas fusiones, yo creo que no se le podría decir que no a Iván nunca. Muchachos, ¿cuál es el éxito de NG2? Bueno, nosotros llevamos 12 años de carrera y yo creo que la clave del éxito de nosotros ha sido la perseverancia, el amor a lo que hacemos, el estar siempre juntos. Nosotros desde que empezamos, pues somos los integrantes, somos los dueños de este grupo y yo creo que año tras año, pues ya vamos conociéndonos aún más, vamos conociendo qué es lo que la gente le gusta y qué es lo que la gente busca de la música de NG2. ¿Cómo ustedes han logrado el éxito de seguir juntos? Porque saben que ahora mismo está de moda que los dúos se rompen y ustedes siguen juntos y en victoria. La comunicación es bien importante, es bien efectiva. Norberto y yo durante estos 12 años siempre nos hemos comunicado todos y nos conocemos bastante bien. Yo creo que llega un momento dado en que ya ni nos miramos, ya sabemos lo que realmente cada uno quiere. Nos llevamos súper chéveres y somos hermanos prácticamente. No, yo, esa es mi familia. Y la realidad es que cuando tú estás con tu familia, pues te sientes súper cómodo. Bueno muchachos, gracias por la entrevista y sabes que aquí estamos como su nuevo sencillo. Aquí estoy. Parado, bien duro, bien parte en todo momento. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál ha sido esa faceta ahora mismo que estás viviendo como padre? Mira, una faceta espectacular. Yo creo que mi hijo Rodrigo me trajo lo más hermoso, un cambio trascendental en mi vida. Mi hijo me ha llenado, tiene este corazón latiendo a mil. Es lo mejor y más lindo que me ha pasado en la vida. Amén. ¿Cuándo podemos ver a Julio haciendo un dúo con su hermana? Pues mira, ¿qué te digo? Yo espero en algún momento, ¿verdad? Yo solo dejo a Papito Dios que se dé ese diálogo, se dé esa conversación entre mi hermana y yo. Yo creo que ya son muchos años y yo le dejo su espacio, su carrera. Yo no toco mucho el tema de ella. Te lo estoy contestando porque eres tú y porque mereces esta deferencia de parte mía. Yo entiendo que en su momento se va a dar porque yo creo todo, todo, todo se está dando para que Victoria y yo podamos tener un diálogo sincero y justo por mi mamá. Que mi mamá, más que ella y que yo, es la que se lo merece. Como hermano que eres de ella, ¿te hace falta ella? Es mi sangre. La sangre pesa más que el agua. Fíjate, siempre me va a hacer falta. Ya son más de nueve años que no tengo un tipo de relación, de un diálogo, de un contacto personal con ella. Los hermanos hacen falta, hacen falta. Y más cuando creciste con ellos, yo crecí con ellas. Imagínate si me va a hacer falta. Sí, así mismo. Julio, siempre se dicen muchas controversias de ti por ahí. Ajá. Ahora mismo estás actualmente enamorado de la mamá de tu bebé. Completamente enamorado. Se lo digo así mirándote a la cámara. Estoy muy feliz. Creo que, como te digo, tú sabes lo que es el pescado de río que resbala mucho. Así yo era. Donde tú metías la mano para agarrar el pescado de río, el pescado de río siempre resbalaba y siempre resbalaba y siempre resbalaba. Hasta que llegó esta diosa maravillosa que se llama Estefania Laret. Conquistó mi corazón. Me dio el regalo de vida a ese niño hermoso. Y aquí me tiene. Contento y haciendo música porque hay que comprar bastante pañales para ese chico que está subiendo. Amén. Julio, gracias por creer en mí y por darme la entrevista. Siempre. Para ti y para mi amiguita Linet. Chico que la amo y que la adoro, que sea mi amiga del alma, siempre voy a estar. Gracias. A ti. Que baila la mano y vengan a la buena. Que baila la mano y vengan a la buena. Mira cómo baila Soya. Que baila la mano y vengan a la buena. Oye, ¿por qué no piensa esta buena? Que baila la mano y vengan a la buena. Que salga de diciembre y en Puerto de Nuevo. Que baila la mano y vengan a la buena. Gracias. Gracias.